Quiero enviarle un cariñoso saludo a la familia del básquetbol chileno, esperando que todo estén bien, cuidándose en sus casas y bueno, les quiero enviar un cariñoso saludo a todos desde Arica, Punta Arenas, a todos los amantes del básquetbol, a cuidarse y a tomar conciencia de esta jugada del último cuarto que nos tiene un poquito preocupados y ocupados como es el coronavirus. Y bueno, les quiero enviar un consejo, a mí me gusta mucho lo que es la lectura y también el tema de las películas, si tenemos el tiempo para hacerlo, para recomendar algunas películas de básquetbol, Coach Carter, una tremenda película norteamericana, Hossier, H-O-O-S-I-E-R-S, Hossiers, muy buena también la cinta, después tenemos Campeones, también la recomiendo bastante, ahí tienen tres películas, Hossier, Coach Carter y Campeones para que puedan entretenerse en este tiempo que tengan en sus casas. Y después, bueno, a los amantes de la lectura, Once Anillos de Phil Jackson, Bajo el Aro de Paul Gasol, Mi Filosofía de Michael Jordan, un libro dedicado a la psicología del deporte de la cabeza de Carlos Saggio, de Carlos Saggio, que en la portada sale incluso Manuel Ginóbili. La leyenda al indomable, Drassen Petrovic, extraordinario libro. Y de los que si bien no están dedicados al básquetbol, pero sí es muy bueno para leerlo, Open, la biografía de Andrea Gassi, el tenista norteamericano, está muy bueno ese libro, Open, para leerlo. Y como siempre también me gusta potenciar lo nacional, dos libros que son Pancho Básquetbol y también Derribando Muros, que si bien los tengo acá, se los voy a mostrar, que es de mi gran amigo Nelson Quiroz, va a salir al revés porque estoy por la selfie frontal, pero bueno, le recomiendo estos dos libros de Nelson Quiroz también para que puedan leer dedicados al básquetbol. Así que le envío un cariñoso saludo a todos los amantes del básquetbol, a cuidarse y bueno, que ojalá estemos de vuelta cuando nuestra salud y cuando este virus como el coronavirus nos permita. Un abrazo grande y saludos para todos.